¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Maccay, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a escuchar lo nuevo de Zaramay, me copiaron One Shot by Lugues, siempre está con el mismo filmmaker, producido por Nahuel de Coach, si no estoy equivocado, sí, producido por Nahuel de Coach. Vamos a chequear lo nuevo del Zara, sabemos que Zara está pasando por un momento medio extraño, medio raro, en el cual, no se sabe, está detenido. Hice un video al respecto a eso, que lo pueden ir a ver a mi canal, en mi canal. Nada, porque básicamente por tenencia de armas está detenido, hay un video en el cual se lo lleva la policía o un servicio de investigación, el cual yo, igual, para que sepan acá mi fucking postura, es que, nada, yo estoy siempre del lado de los artistas y no de la policía, muchachos, recordemos los principios del hip hop, que yo sé que hay gente que por ahí está hablando de más, de Zaramay, y es un artista más en el game, es un artista más en el juego, y espero que lo respeten como tal, y listo, che, dentro de todo, pensar que hace años Argentina estaba deseando un exponente del género urbano, y hoy en día, cuando hay exponentes, los critican. Bueno, eso pasa también cuando el público se masiva, es tan masivo, ¿no? Bueno, ya, como vemos, son 4.800, 5.000 personas viendo este estreno en simultáneo, estamos a 5, 4, 3, 2, 1, vamos a ver qué tal. Tengo hoy a toda la Argentina hoy hablando de mí, no me importa si bien o mal están hablando de mí, los billetes están en el banco, en la cuenta internacional y la pistola, encima soy un criminal, ey, los presos quieren aire libre, en el barrio mueven palibre de tantos negocios, es normal que el iPhone vibre, las percantes están de nex y las tenemos haciendo fila, la pasta, los carros, la droga, van pila, toquilito, cada cosa no sale bien apurado, ya pasaron 8 años y ahora tú más que pegado, si le pego hacen denuncia y hay que bajar pa'l juzgado, siempre jugamos niños locos, aunque estemos bien educados, este cabrón ser yo, quieren estar en mil lugares, el único que están ganando, que le bajemos el pulgar, llenamos la mesa de rusa, la mafia no desconoce, el hija del jefe de calle, se lo hice en distintas cosas que me quitan lo bailado. Ey, es como que él ya tiene de marca registrada el coro de, ¿oíste? La frase que dice que tiene a toda Argentina hablando de él, bueno, tranquilamente con todo lo que pasó últimamente, está todo el mundo hablando de Sara, y vamos a seguir escuchando a ver qué es lo que es, me gusta el one shot acá en el monumento. Toma y lo bien que la pasé, los featuring que te dieron son los que yo rechacé, pero giles con mi sangre no van a saciar la sed, la jugada de estos locos y hace rato la casé, me copiaron los one shots, me copiaron los locos, decían que era aburrido y todo tiene mi flow, me copiaron los que me gustan lo que dejo hacer, me copiaron así todo y nadie tiene mi poder, me copiaron los one shots, me copiaron los locos, decían que era aburrido y todo tiene mi flow, me copiaron lo que hago, también lo que dejo hacer, me copiaron así todo y nadie tiene mi poder. Me copiaron los one shots, lo que he notado es que sí, es que muchos artistas luego del éxito que tuvieron las sesiones de Saramay, porque si bien existían las sesiones de Visa y etc., pero como que no había tanto una seguidilla de sesiones de un artista, de un mismo artista y bueno, Sara si bien tuvo una gran repercusión y después vi muchos artistas haciendo eso, el cual está bien, es una manera de hacer música y estar en actividad constantemente. Ejemplo de inspiración pa' todos los chamaquitos que se puede triunfar con el rap sin cometer delito, no le puede dar la luz a los ojos, salud delito, quizás cuando estés borracho, te quiero, te lo repito, pero mami, soy claro como el agua de Miami, poco pa' que al kilogramo lo cambiamos por lo grande, mi dominante en Argentina, le he cargado de tsunami, referencia ahí a la sesión que tiene con Visa, todo japonesa con un blot en el tatami, y aquí no tengo competir, mi plato suena paguete, cincuenta sangre barcilla, cincuenta sangre videtti, el primer reggaetonero que salió de este país, pa' los tiempos del clico ya no destapamos delima, mi tú no eres un latín, no te me hagas la bellaca, tu macho para la placa, tu culo pa' la butaca, cuando suena el cuatro y medio retrocede en la distaca, somos cinco, no me cede que te van a hacer calaca, cuando vamos al restaurante ni pudo serlo de día, porque piden tantas fotos que la comida está fría, yo sabía de este tiempo que lo bueno llegaría, imagínate que a mis hijos los hicimos tener cría, en México los locotes, en Puerto Rico los bichotes, y en Colombia las latinas quieren chulería, en putes mucho oferta, pero no el cuchillo sobre mi cogotes, no fueron tan empresarios, y se aspiraron al lote cabrón, o sea, las cosas quedaron claras, o hay algo más para decir, el jefe del mariente, y me copiaron, me copiaron los one show, me copiaron los logo, decían que era aburrido, y todo tiene mi flow, me copiaron lo que hago, también lo que dejo hacer, me copiaron así todo, y nadie tiene mi poder, me copiaron los one show, me copiaron los logo, decían que era aburrido, y todo tiene mi flow, me copiaron lo que hago, también lo que dejo hacer, me copiaron así todo, y nadie tiene mi poder, un tema de fronteo fuerte, ¿Cuánta gente está viendo esto? Bueno, se ve que me retiré antes Seguramente había una banda de gente Seguramente eran diez mil y pico ¿Qué decir? De este tema, voy a dejar mi like obviamente Es un gran trabajo, un gran producto Y creo que también en el contexto En el que está Sara en este momento Va mucho la canción También te das cuenta que por ahí La canción no está hecha con el objetivo De que suene en un boliche Tampoco está hecha con el objetivo De que sea un tema comercial Sino que te das cuenta que es un tema De él, de fronteo De decir Lo que está pensando Lo que piensa, lo que siente Respecto a Saramay Y acá me saco los auris Intento hablar desde lo más humano Que soy yo y desde lo más persona Que está dentro del ambiente del hip hop Hace más de diez años ¿Qué puedo explicar? Tengo muchas teorías respecto a las críticas Que recibe este artista Yo sé que las críticas las vamos a tener Sí o sí No importa cuándo leas esto No importa cuándo sea Las críticas van a existir La gente va a existir Pero yo creo que Sabiendo que Argentina Tuvo que pelearla mucho Para que la música urbana Tenga un poco de reconocimiento Recordemos que antes del 2016 No había un puto artista urbano Que tenga un millón de reproducciones En una canción Así de fácil No había artistas urbanos Que estén pegados Y fue un camino De remarla en dulce de leche Para que existan artistas Que representen Y hoy en día somos un montón Son un montón mejor dicho Yo me considero parte Del género por activista No por ser un pibe Que está sumamente pegado Como estos tipos Nada que ver Perdón por si se malinterpreta Pero lo que quiero decir es que Y ahora son como No sé cuántos artistas Están viviendo de la música urbana Hoy en día Más de 150 Que están pegados Que tienen contratos Y todo Hoy en día Y me llama mucho la atención De que repito De que se critique Que a esta gente Que quieras o no Nos está representando Porque Saramay No está sonando acá en Argentina Está sonando en todos lados Amigo Está sonando en España Está sonando en Colombia En toda Latinoamérica Amigo ¿Entendés? Entonces Desde acá Desde este canal Yo lo que te digo Es que no tiren hate Dejen de joder Yo no puedo creer No sé Le están diciendo Fantasma O que se regaló Por las fotos con las armas Y en fin y a cabo Repito que esto sigue siendo Marketing Sigue siendo show Sigue siendo Música Tenemos que disfrutar Más de la música Y dejarnos de joder Con lo demás Pero bueno Éxitos Espero No sé en qué situación Estará Saramay No sé Algunos dicen que está preso Algunos dicen que no No creo que esté preso No dudo mucho Que entre preso Estamos muy locos Si pensamos eso Pero bueno Éxitos para la carrera De Sara Y también para Nahuel De coach Que hacen un gran dúo Desde acá Amorakai Nos vemos en un próximo video Perris Música 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 Música